gracias a la iniciativa del señor rector vamos a integrar a toda la comunidad funcionarias docentes contratistas y estudiantes todas las que se quieran integrar a esta nueva etapa en donde vamos a trabajar todo lo que es nuestro cuerpo capacidad aeróbica para que para liberar esas entorquinas y estar mucho más activas en nuestra nuestro trabajo a nivel personal familiar esta es una iniciativa propuesta por nuestro actual rector el doctor pablo vera salazar que está trabajando de manera ferviente para poder generar las estrategias que permitan integrar a las mujeres a las distintas actividades de la vida universitaria este enfoque de género es una de las propuestas que tiene en su plan de acción con la cual estamos trabajando a través de la contratación de mujeres expertas en distintos temas hoy desde el ejercicio funcional para que sean ellas las que trabajen con las mujeres de la institución con nuestras docentes con nuestras estudiantes con nuestras funcionarias para el mejoramiento de la actividad física para el mejoramiento de su estado también físico y emocional me parece una actividad muy apropiada y asertiva para cada una de nosotros porque nos permite integrarnos y además de esto disfrutar de un espacio al aire libre en el cual se están haciendo diferentes actividades que me parecieron muy interesantes entre ellas el cuidado a nosotras mismas y además de eso la actividad física hoy nos encontramos en la jornada saludable con el objetivo de incentivar a las estudiantes a tener una vida saludable y también crear un espacio donde las mujeres nos sintamos seguras y que podamos conocer cada uno de los servicios que ofrece bienestar universitaria esta ha sido una de las ideas abanderadas por nuestro rector pavolera zarazar quien siempre ha buscado rutas para que nosotras como estudiantes como mujeres o como funcionarias de la universidad nos sintamos seguras en cada uno de los espacios de nuestra alma amada todo esto acompañado desde la dirección de la universidad del magdalena aún más incluyente e innovadora